Cumpliendo las orientaciones de su entrenadora de la Escuela Nacional de Gimnasia, Eili Gómez Avilés, diariamente de lunes a sábado, realiza actividad física y de flexibilidad. No por reducida el área de preparación, esta pequeña desde los 8 años ha tenido que prescindir de los medios para la práctica del deporte y de competir en eventos oficiales en las diferentes categorías durante el periodo de pandemia. Sin embargo, con mucha seriedad y madurez, no renuncia a sus propósitos. Estoy un poco contenta, porque también extrañaba la casa, pero también extraña la escuela, mis profesores. ¿Y qué estás haciendo aquí en la casa? Muchos ejercicios de flexibilidad, de fuerza, todos los días a las 2 de la tarde me pongo y escribo todas las teleclases, como me las mandan, el televisor, el profesor y todo. Para Eili cumplir desde casa con el programa diario de preparación física y de docencia, tan pequeña cuando oprime intereses propios de la edad, la madre ha tenido un rol protagónico. Guiándome bien por las teleclases, para lo que es la parte docente de ella, y después guiándome por todos los entrenamientos que le dieron a ella, allá en La Habana, a su entrenadora, y entonces yo sigo todo eso, y entonces la ayudo, junto con su hermana, su sobrina, para que ella entrene fuerte y tratar de hacer lo mejor posible. Lo que parece una rutina informativa del que hacer deportivo desde casa de los atletas y poderos de todos los niveles, de vuelta a la nueva normalidad a sus entrenadores, no será difícil comprobar que, en pese al aislamiento social, tuvo la responsabilidad de anteponerse a ser sistemático en su auto de preparación. Desde Cienfuegos, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González.